La empresa de televisión Azoparsa Cablemío, por intermedio de su representante legal, sigue socializando la implementación de nuevos canales para mejorar la calidad en el servicio de la televisión. El ejecutivo dice que no se han quitado canales, sino que se han cambiado de lugar. Hicimos una modificación en la parrilla de canales de Azoparsa Tele San Gil con el fin de hacer inclusión de nueve canales que nos llegaron. Entonces, debido a eso hubo que hacer una reorganización en las frecuencias de los canales. Realmente no quitamos, sino que agregamos nueve canales, pero tuvimos que reorganizarlos porque hay que ponerlos de acuerdo al género. Los de películas con películas, deportes con deportes, infantiles. Es decir, deben quedar en un orden lógico que sea fácil de buscar por las personas. Sobre el orden en que aparecen ahora los canales, figuran así. Los canales infantiles van a partir del número 14 hasta el canal 21. Los de deportes siguen del canal 22 hasta el canal 28. Los canales de películas van desde el canal 29 hasta el canal 40. Los de variedades, documentales y de investigación van desde el canal 41 hasta el canal 50. Y a partir del canal 70 retomamos con los canales de noticias hasta el canal 73. El 74 es de variedades también. El 75 al 78 son novelas. Y a partir del canal 79 al 84 tenemos los canales religiosos. Y finalmente del 85 al 89 tenemos canales musicales. De ahí en adelante pues tenemos ya los canales regionales y finalizamos con algunos canales religiosos. Aclara el gerente que por ahora, temporalmente, están fuera del aire los canales Telecaribe, Telepacífico, Telecafí y Son. El gerente hizo un llamado para que los usuarios reprogramen sus televisores si tienen dificultades. Es importante que en el menú del televisor con el control remoto pues hagan su reconfiguración automática o de manera manual y agreguen pues los canales que hacen falta. ¿Los técnicos de Azoparsa pueden asesorar directamente? Si por alguna circunstancia no es posible hacer esta configuración porque pues no conocen o no entienden mucho de cómo hacerlo, se comunican con nuestras líneas de atención. Nosotros le damos pues una asesoría telefónica si es necesario. O en última instancia pues nuestro servicio técnico se acerca hasta la vivienda y le hace la reconfiguración del televisor para que puedan tener y disfrutar pues nuestros canales.